Ya el Ministerio de Salud acaba de autorizar que para los mayores de 65 años se puede iniciar la vacunación. Y me parece fundamental, es preferible tener gente esperando vacunas que tener vacunas esperando gente. Yo de alguna manera no comparto la idea de que las personas no se vacunen, pero si los adultos mayores de 70 años han decidido no vacunarse, cosa que es de muy alto riesgo y pone en peligro su vida, debemos de vacunar de 65 en adelante. Lo que vamos a hacer como alcaldía y gracias al ministerio que ha aceptado nuestra solicitud, es ajustarnos para poder adelantar este proceso de vacunación. También quisiera insistir en algo, la gente habla mal de la vacuna de AstraZeneca y los efectos colaterales se han presentado en 0.5 por 100 mil. Cuando la manifestación severa del COVID que lo lleva a una unidad de cuidado intensivo se presenta en 1.500 por 100 mil. Por Dios, si la gente entendiera esto, comprendería la importancia de hacerse vacunar. Que reduce en un 97% la opción de que usted haga la manifestación severa, que usted se asfixie y que usted vaya a una unidad de cuidado intensivo. Bueno, alcalde, con respecto a las... Gracias.